Es como cuando tú duermes con alguien en la misma cama, que hacen como así, como que... Sí, Micaela. Se explaya. Sí, sí, sí. Cómo no, los padres sabemos de eso. Bueno, Juanita, cuando estaba chiquita, varica Juanita. ¿Qué le pasa a los niños con el espacio personal hablando de espacio? Niños, niños que nos ven, arrímense, coño. En serio, arrímense. No se explayen. Yo te voy a decir una cosa, yo he peleado con Micaela sola en la noche. Yo le he dicho, hablando de espacio personal, se me viene, porque además la cama es así, y yo estoy aquí y Micaela está aquí, con todo este espacio libre. Te entendimos perfectamente, ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que uno se pone algo? Una vez. Ajá. En un programa. Ah, ok. Y no se lo pone más. ¿Eh? ¿Cómo que ya está? ¿Eh? ¿Cómo que ya está? ¿Cómo hacía Ana María? Me he puesto hace unos días, y por eso lo vuelvo a hacer hoy, una cosa que me puse aquí, y una seguillenta. ¿De qué estamos hablando de me puse? ¿Me puse qué? Me puse una... Ah, ropa. Ropa. Ah. Y una seguillenta, que la envidio mucho porque tiene mucho tiempo libre, me ha dicho... Además, tú le pillas el tono. Porque no fue audio. No, no fue audio. Pero tú sabías que te lo dio así. ¿Con qué? ¿Con qué? Empecé así. ¿Con qué repitiendo vestuario? Como que el presupuesto no está dando, ¿no? No. No está dando. No está dando. ¿Qué hacemos? No está dando. No está dando. Y no solo repetimos ropa, repetimos cartelito también. También. El episodio anterior tenía el cartelito que decía repetimos ropa y repetimos ropa. Y vea, vea, vea. Esta ropa también está repetida. Está repetida. Esta blusa la puse así. Y le puse encima, pero en la misma blusa. Además, ¿dónde se ha visto que uno no repite ropa? Y menos un podcast que se supone que la cosa es así, relajada. Esto. Me lo puse enzapeando y ahora me lo pongo aquí. Y se está repitiendo tetas también, la misma. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Cuál es el problema? Esta teta, doctor Centeno. Entonces, yo me traigo mis tetas, doctor Centeno. Porque digo, ay, ¿por qué no las voy a repetir? Porque se puede haber traído otras tetas distintas de otro doctor. No, no, no. No, no. Doctor Centeno. No, sí, igual. Por eso, se las puede haber traído. Yo tuve en pasado. Ella tiene otras tetas. Tuve, tuve. Pero prefiere estas. Exactamente. Entonces, yo me traigo mi teta repetida, mi camisa repetida y mi cartelito repetido. Qué es esto. Conchale, ¿vale? Porque son así. Porque son así. Una tiene corazón. Sí. Una está aquí entregándole alma, el cuerpo, el alma para que ustedes se diviertan. Sobre todo el cuerpo lo entregamos con una pasión. Y conchale. ¿Por qué será ahora eso de que? Claro, ha hecho mucho daño la red social. O las redes sociales en general. Porque hay que verle la cara a ponerte algo dos veces. Dígame, en la pandemia, que yo me ponía esa bata de estrella todos los días. ¿Te acordás? Que así fue como nos... Conoctamos la primera vez. Bueno, ya nos conocíamos, pero nuestro primer encuentro virtual. Sí, es cierto. En la pandemia. Y teníamos los mismos zapatitos. ¿Te acordás? Yo tengo todavía sus zapatos. Yo también los tengo. Están feos. Un día, cuando hagan nuestro museo, los ponemos en... Los enmarcamos. Ah, ok. El museo que van a hacer. El museo que van a hacer. A ver si vamos a tener los zapatitos. ¿Va a estar basti? Ah, bueno, sí. Tu bata de estrellas. La basti. ¿Pero qué es esto? Cállate. La basti. Los vasos. Ah, los vasos. Sí, el cronómetro para que... Sí, la gente no lo ve. Sí, pero bueno, nosotras sabemos que forma parte de esto. ¿Qué otra cosa? Ah, el letrero. El letrero va a estar allí. ¿Cuál es la blusa que más te has puesto durante...? ¿Podemos hacer un recorrido por la ropa que más hemos repetido? Yo no he repetido tanto, la verdad. Creo que... No, sí he repetido. Pregúntaselo a tu seguidiente que te está... Sí, sí he repetido. Bueno, está bien. No he repetido tanto, sé que no. Pero habrá algo que he repetido más que otras cosas. Entonces, eso que he repetido lo vamos a poner en el museo. Ok. Y vamos a ponerlo a la entrada del museo para que... Es tan triste que el museo lo vamos a montar nosotras mismas. Nuestro propio museo ha permitido equivocarse. Y vamos a poner también la ropa que llevamos puesta. No la vas a votar, Ana María. ¿Cuál? En nuestro primer... En vivo. Ok. En Madrid. ¿Me acuerdo? Yo recuerdo la ropa que llevabas y la ropa que llevaba. Los zapatos, esos Converts rosados que... ¿De acuerdo? Que mi cara tiene unos igualitos. Y ya. Y nuestro primer show en Barcelona. ¿Quieres que llevamos esos dos vestuarios? Sí. Porque han sido como el inicio de esta gran carrera... Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, hablando de Dios mío... Bueno, mami, soñar no cuesta nada. Hablando de Dios mío, lo volví a hacer. ¿Qué cosa, mami? Cagarla. Ah, mami, no. Pero es que a mí eso ya no me... Pero, Paula, ¿por qué me repito con el tema cumpleañero? ¿Volviste a dañar una sorpresa? Sí. Ay, Ana María. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te lo juro, yo creo que es mi subconsciente que como no le gustan los cumpleaños así muy guau, 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 y no termino de entender que hay gente que sí le gusta, trato de dañarle el cumpleaños a otros. Ah, como esta señora que yo te cuento, la mamá de mi ex, que a ella nunca le gustaba que nos dieran sorpresas y terminaba contándonos, pero ella es muy buena persona como tú, pero algo le pasaba, eso es entonces. Eso, ¿verdad? Que como no les gusta la pompa, se lo quieren evitar a los demás. Me da nervio. Pero no saben que los demás, espérate que esto está como caído. Estamos con los pelos aplastados hoy, discúlpenme. Pero lo que ella no piensa es que a los demás sí les puede gustar. Ay, quédate así, marica, pareces como recién follada, que linda te ve recién follada. Es cuando más bella me veo. De hecho, indeed. A ver, a lo que iba. Sí, entonces. Micaela Brito Simón tiene cinco hermanos. Que se sepa. Perdón. Esa fui yo, Paula, ella no ha dicho nada. Yo no he dicho nada. Y esos cinco, bueno, cuatro hermanos y una hermana. Ningún hermana que yo sepa. Y resulta que uno de sus hermanos vive en Tenerife y vino a Madrid a celebrar su cumpleaños. Su novia encontrábase de cómplice con mi persona para armarle un cumpleaños en Apartaco. Sorpresa. Sorpresa, claro. Sorpresa. Porque él no sabía que cumpleaños. Él no se acordaba de su propio cumpleaños. Ay, puede pasar. Y, bueno, empezamos a planificar todo en Apartaco, tal, le busco la torta de sweet cakes, no sé qué cosa. Armamos en Apartaco con Leo todo el tinglado. Entonces, papá, perfecto, la música, la vaina. Chévere. Yo me empiezo a sentir mal y me mandan a hacer una endoscopia. El día del cumpleaños de Andrés. Y yo sé que voy a estar en dieta líquida el día anterior y no voy a poder ir y me autosaboteo yo y digo, no voy a poder ir, ya, ya. Y le digo a Andrés, por teléfono la noche anterior a su cumpleaños, le digo, Andrés, mi amor, discúlpame, me mandaron a hacer una endoscopia mañana. Dios mío. Y Mika tiene el Spelling Bee, que era su concurso de letreo, el sábado. Discúlpanos, pero nos vemos el fin de semana, no vamos a poder ir a Apartaco. Así, con todo, donde era todo. ¿Tú sabes cuando tú agarras y dices? Taco arpa. A lo que él responde, no tengo idea de lo que pasa esta noche en Apartaco. Y yo, ¿cómo recojo los vidrios? ¿Cómo recoge los vidrios? ¿Qué me quedó decirle? De nuevo, volvemos al episodio anterior donde hablábamos de la verdad. La verdad. Ay, no te puedo creer, Ana María. Y decirle, Andrés, mañana se celebra tu cumpleaños sorpresa en Apartaco. Actúa, le dije, actúa porque tu novia es una fajada. Actúa normal. Actúa normal porque tu novia es una fajada, tu mamá es una fajada, por favor. De hecho, te voy a dar una noticia que va más allá. Y yo soy una cagada. Y yo soy una catrascosa. Y te voy a decir algo para que vayamos más allá. Si la mamá de Andrés, Ana Cecilia, y si Vicky, la novia Andrés, que están viendo este programa, se están enterando en este momento que Andrés es un gran actor porque lo hizo todo muy bien. Y que tú eres una gran pendeja, Ana María. Ay, pero no fue Adrede. Pues yo creo que no es Adrede. No, no fue aposta, como dicen acá. Pero esa fiestica fue como accidentada. Pero él se la vaciló. Y le creyeron, tal. Yo creo que le creyeron, sí. Pero fue como accidentada la fiestita esa. ¿Por qué? Sí, porque le llegó una torta antes de tiempo. No, no le llegó. ¿Cómo fue la cosa? Ah, no, no, no. Yo le digo a Lorena de Sweet Fair Franciscans que hay unas tortas bellísimas que hacen acá en Madrid. Y le digo, mira, el viernes 25, cumpleaños, hazle una torta de tal cosa. Le es músico, ponle un micrófono, unas notas musicales. Una torta divina, divina. Una torta, además, que a nivel estético era, requería tiempo, ¿no? Cuando me manda la foto, yo, esa misma es, no sé qué, hazle esa foto. El viernes 19, no sé, el viernes anterior, me dice, ¿puedo llegar después de las 9? ¿A dónde, mi reina? A Partaco, a llevar la torta. Mi reina, es el 25, no es hoy. ¡Ay, marica! Acto seguido. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? ¿Se la comió? ¿Qué iba a hacer? Ana María me muestra la foto y me dice, marica, mira esto, y llegó la torta. Claro, como yo en ningún momento me imaginé que el error lo había cometido la señora la torta. Pensó que era yo, claro. Porque así son las amigas. Yo le reviso el WhatsApp, la conversación, de una manera bastante imprudente, le reviso la conversación. Pero tú le dijiste a ella, sí, marica, claro. Yo le dije, bueno, en esa ocasión sí había sido... No fue mi catraca. ¿Y qué hizo con la torta? ¿Se la comió? Y al día siguiente, al día siguiente, no, y la semana siguiente, el jueves, le escribí, le dije, Mirena, cuéntate que la fiesta es mañana. Es mañana, entonces ella llegó y que... A ver, porque cuando esa me dijo la torta, yo dije, es que no hay nada más delicioso que poner una torta en el refrigerador. ¿Qué? ¿Una torta? Que no me gusta. No, 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 se pone dura. Ay, qué rico. No, la torta se pone en el refrigerador, se pone a congelar. Y luego la mete en el horno. No, mami, se saca del congelador y esa torta queda, claro, tiene... Ay, Dios mío. Es que hasta ahora no estábamos en el podcast. Dios mío, bendito. Responder WhatsApp de Fernando de Silvia. Ah, ok, está bien. ¿Posponer o detener? No, no, detenga vaina. Detenedla ya, que es una ladrona, detenedla ya. Me había cantado, Pablo. Cuando usted agarra esa torta, de hecho creo que en Canadá, creo. La torta envinada, envinada... Perdón, ¿en Colombia no decían eso cuando alguien iba a preso? ¿Qué cosa? ¿Dónde está él? En Canadá. Dios mío. Porque estaba encanado. Porque estaba encanado. Entonces agarraban la torta de novios, que en la torta de novios tiene unos ingredientes diferentes que es lo que no te gusta, las pasas. Ah, pero la pasada no te gusta, pero en la yaca. Ok. No, no, la pasada, dame la pasada y me la como así toda, me encanta la pasada. Ah, ya, ya. Pero no me la metas en la comida. Como la piña. Pero en la torta tampoco, una torta dulce. No, 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 asco. ¿En serio? No, la pasada se come suena. Bueno, bueno, bueno. Como maní. Entonces agarran la torta, la meten al congelador y al año la sacan, la ponen a descongelar y se la comen como aniversario y dicen que es pero una delicia. Claro, porque como tiene vino, se añeja. Hombre, mi amor, no me le hagas sacar al vino. No, al vino no. A la torta tal vez. Al vino se respeta. Al vino se le respeta, por favor. Ya, ya, total, total. Lo siento, Andrés, Ana Cecilia, Vicky, perdonen, no fue mi intención. Conclusión, no le van a contar nunca nada a esta señora de cumpleaños, ni de sorpresa, ni de nada. No. Me gastaban estos días con la Francisca en el parque. Perdón que cambie el tema tan abruptamente, pero es que no quería que se me olvidara esto. Y se le acercó unos niñitos, muy tiernitos los niñitos, cuatro, cinco añitos, venían con un chihuahua y claro, Francisca apenas vio a ese perro, como ella se pone grosera. Cuando ella se ha sentado en mis piernas, o se ha sentado en un banquito y llega un perro, perra, se pone a la defensiva. Si están por ahí andando, no. No sé si son celos, miedo, no sé. Entonces llegan estos niñitos y claro, la perrita también. Entonces yo la bajé para que jugara, en fin, ya me estaba yendo cuando veo a estos niñitos, marica, agarrando a ese pobre chihuahua. O sea, lo tenían pues con el, ¿cómo se llama esto? Con el leash, con el... Francisca. No, cállate, marica. Heinsen. El collar, el lazo. The collar. No, no, el collar sí, pero ¿cómo se llama lo otro? El lazo, ¿verdad? El lazo. Es que sé cómo se llama. Cadena, ¿cómo se llama con lo que llevan a los perros? Coño, la cadena. La cadena. Esa era la palabra que estaba buscando. Ya, la cadena, pues. La cadena de mercado. La cadena alimenticia. Los venezolanos sabemos de cadena. Bueno. Sabíamos. La cadena. Entonces, venían halando al pobre perrito. ¿Qué dice, mami? Ah, perdona. Venían halando al pobre perrito. Y el perrito, ¡ah! ¡ah! Y yo no, es que no me aguanté. ¿Y eso? ¿Que no te aguantaste con algo de un niño? ¿Y eso? No, de un niño no, de un perro, marica. Y yo, ¡ay, pero no! ¡Ay! Nadie. O sea, había adultos. Yo no sabía ni de quién eran esos niños porque los niños andaban por ahí. Los niños andaban sin cadena. Sin cadena. Qué loco. Irresponsabilidad. Qué loco. Y volvían y salían corriendo y el perrito, ¡ay, Dios mío! Como cuando yo estaba en las clases de manejo. A toda la gente a tu alrededor. No, el perro, marica. Cuando le metí al clóset la vaina. ¡Ah! Y entonces. Así hacía el pobre perro. Hasta que le dije, mi amor. Y los adultos no le decían nada. No le dijiste, mi amor. Sí, le dije, mi amor, mi amor. Sí, le dije, no jales así el perrito. Es que los niños son una vaina, marica. No jales así el perrito. Mira, a él le duele cuando tú le haces eso. Hazte de cuenta, hazte de cuenta que esa cadena la tienes puesta tú aquí, que nunca la vas a tener, pero hazte de cuenta que alguien te jala así. Te he leído todos los subtítulos. Si fueras mi hija, lo tendrías. Nunca te va a pasar eso, pero solamente ponte un ratito en el lugar del perrito. ¿A ti te dolería cierto que te haga? No, no, yo súper tierna. Marica, ese no es mi niñito ni nada. Yo no trato mal a los niños. Que no me gusten es una cosa. Pero yo no soy ninguna herodes ni ninguna maltratadora de muchachitos. Entonces. La única que he pronunciado aquí la palabra herodes. Herodes. Ah, no, herodes. Y no lo he bebido en una semana. Sí, porque yo conozco lo que la gente va. Y lo que tú piensas. Yo sé lo que tú piensas, mamá. No, no, yo era de las tuyas, acuérdate. Bueno, por eso. Era herodes. Entonces me miraban con una carita. Claro, y la niña, pobrecita, cuando yo le dije, imagínate que fueras tú, te va a doler. La niña puso una cara de, ay, marica, ¿cómo le estaría haciendo de duro al perro? Y lo dejó de hacer. Claro, lo dejó de hacer, pero mira lo que me dijo. Pero es que el perrito no es mío. Y yo, no, es de mi abuela. Y yo, agarra a tu abuela y hazle eso, pero que se sabe defender, pero no al perro. Pero lo que me llamó la atención, a ver, un poco en broma, pero muy en serio, es que había adultos alrededor, que era, porque ya después me di cuenta cuando nos acercaron y los adultos conversando, ta, 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 y el pobre perro de él, y nadie se daba cuenta. ¿Por qué hacen eso? Los perros no son peluches, ¿eh? Gracias. Los perros son una gente que siente una cosa. Sí, una gente, yo les digo gente. Bueno, sí. Para mí es perro agente. Son seres, ellos sienten. Entonces, qué bueno que los niños, yo no, yo no, no sé, no estoy muy de acuerdo con que a los niños les regalen mascotas. ¿Es que nunca son para los niños, terminan siendo para los papás? Bueno, pues es que... Pero los papás se tendrían que encargar. Es que deberían encargarse. Pero un niñito, le jala las orejas. Había un primito en mi casa, que ya es un viejo, ya preña, así, fue madre huevira, pero cuando estaba chiquitico, se ponía la perrita Luna, me acuerdo, y se la ponía aquí en la cabeza, y se la ponía aquí, hola, soy Luna, y todo el mundo le moría la risa, y yo, pero qué es esto, o sea, ¿cómo no le vas a enseñar a un niño? Además, aquí viene mi parte, ya voy a cerrar porque estoy muy seria. Sí, 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 si tú no le enseñas a un niño a respetar, yo sé, si tú no le enseñas a un niño, pero mira que yo tengo una oveja, parece que una oveja. Si tú no le enseñas a un niño a respetar a una mascota, difícilmente ese niño va a respetar a otra persona, o sea, es así. Si no respetan a un pobre animalito indefenso, es muy posible que ese niño sea un irrespetuoso también y le pegue a otros amiguitos, o sea, un niño que hace bullying, es muy serio esto. No regalen mascotas a los niñitos, o por lo menos háganse responsables ustedes cuando tengan estos niñitos. En familia, vaya, en familia lo hacemos todo. Oye, tengo un audio, ¿lo quieres, mamita? Sí, lo quería, mamita. Y tenía mi coso puesto aquí porque iba a soltar un audio nomás, no por irresponsable y por nada. Ahorita acabo de ver su episodio 78, ¿no? Entonces, yo estoy aquí haciendo mis quehaceras en la noche para al día siguiente, tú sabes, continuar con la faena. Y yo, ay, esta chama está por presentarse en el festival in vitro. Y yo, ay, seguro que ya le van a la publicidad a su festival in vitro. Y cuando salen ustedes y dicen, ¿cómo es que es el nombre del festival? Y yo, ay, Dios mío. Estaba un poquito perdida. ¿Festival? Les deseo todo lo mejor en su festival in vitro. Festival in vitro, donde usted entra con una sonrisa, donde usted entra con una sonrisa y sale preñada. Yo te invitro, tú me invitras. Nosotros nos invitramos. Bueno, nos invitraron y nos trataron muy bien. Ay, qué risa el in vitro. In vitro. En risus. Ayer mi mamá se molestó conmigo porque le estábamos hablando de unos GoFundMe, de estos, donde la gente pide dinero por operaciones y tal. Y entonces empieza a decir, ay, tú sabes que tu tía Julia está abriendo un GoSum. GoF, Go. Y se arrechó ella. ¿Cómo se llama esa vaina? Pero te lo estaba diciendo, te lo dejó grabado. No, no, no me lo dejó grabado. Era una joya, estábamos por Zoom. Pero Lucía, esas son las cosas que tienes que grabar, hombre. Pero se molestó con ella misma y que, ah, cómo se llama esa vaina, qué importa. Ese es el contenido que nosotras necesitamos aquí para podernos reír de todo el mundo, de las mamás, de los teleoperadores, de nosotras. De quien sea, de nosotras sobre todo. ¿Cómo le dio de rabia a la gente teleoperadora de este programa? Ah, una cosa que les vamos a decir con todo cariño. Porque es que además, a ver, es que mira, mira, el humor es complicado. Hacer humor es complicado. No me dices lo Chris Rock. Chris, you know what I'm talking about. Porque, bueno, se llenen susceptibilidades. Está mal lo que hizo Chris Rock, está mal lo que hizo Will Smith, está mal, ¿qué tal? Pero está mal, es decir, ¿está mal o es arepa? Guayaca. Yo sabía que iba para allá. Es que, ay, mi amor, la conozco. Como si la hubiera criado con esta teta negra, hágale. A lo que voy. Primero, no nos estábamos burlando de ningunos teleoperadores. Number one. Sí, no nos estábamos burlando. No, no. No nos estábamos burlando. Es que ya yo no me acuerdo. No, vale. Estábamos diciendo lo complicado que es ser teleoperador. Estábamos diciendo que, bueno, yo no creo que ningún teleoperador ya nos vea. Después de la descarga que nos lanzaron. O sea, la gente que más lo vea uno. Pero, bueno, el punto no. No los teleoperadores, los que se arrechan. Ni denigramos nunca el oficio de teleoperador. Miren, ahora sí les vamos a decir algo. Cuando uno habla de un oficio, desde la lástima, uno mismo está ir respetando el oficio. Es una cosa que es, a ver, lo sabe el mundo entero. No tenemos por qué decir que nosotros, los teleoperadores, que es un trabajo digno. Sabemos que es un trabajo digno. Claro que me ha dicho que sea un trabajo digno. Esto es un trabajo digno. Claro que es un trabajo digno. No nos burlamos. Dijimos que era jodidísimo ser teleoperador. Que qué fregado tener que estar llamando a la gente que te trancaran en el teléfono. Tan cabrona como nosotras que cuelgan el teléfono. Exacto. Claro. Sí, y sí dijimos que nosotras colgábamos el teléfono. Como seguramente, bueno, quien nos escribió dijo que no, que ella le atendía y tal y qué sé yo. Pero, bueno, en todo caso, para resumir. Los que escribieron, porque hubo como cuatro o cinco. Hubo como cuatro. Nunca nos metimos con ustedes, muchachos. Una persona, perdón, es que cuando dices lo de no hablar de la situación de uno, desde la lástima, porque hubo una persona en particular que dijo como que ella era una profesional en su país y nosotros los, y mencionó la nacionalidad, que llegamos aquí a ser teleoperadores. Pero, ¿por qué hay que decirlo con esa lástima? Si es que teleoperadores hay de todas las nacionalidades. Y cuando tú dices, yo era profesional en mi país y aquí vine a hacer esto, entonces tú misma estás diciendo que eso está mal. Estás denigrándolo. Hay que trabajar, pero si nosotras no respetamos ni a nuestras mamás, por Dios, es decir. Ojo, ojo, no respetamos. ¿Qué crees que vamos a... No, no, al revés. Nosotras no respetamos a nuestras mamás, pero a los teleoperadores sí. Sí. Y a cualquier oficio. Ahora, si mi mamá se mete de teleoperadora, se los lleva a doble. Se los lleva a doble. Pero, bueno, en todo caso, que lo sepan. Ya, peace and love. Claro, que lo sepan. No, pero es complicado el humor, ¿eh? Es complicado. Ah, no, pero alguien sí me dijo también algo y sí, se lo compro, pero es que ya lo he intentado varias veces y no lo sueltan a uno. Uno dice, les voy a dar un dato para cuando les llame un teleoperador, teleoperadora, contesten y digan, no, muchas gracias, no me interesa y ya está. Y yo sé que lo hace de muy buena fe, pero créeme que no siempre funciona. Porque a mí me ha tocado muchas veces decir, no, muchas gracias. No, pero a mí... Y siguen y siguen. Entonces, ahí es cuando uno ya dice, lamentablemente, prefiero colgar el teléfono y no seguir porque es que te siguen insistiendo, que es su trabajo, obvio. Y también decían, ¿cómo le irá de bien a ese negocio que mire que sigue habiendo teleoperadores? Entonces, no pelee, porque si les va tan bien, que estoy segura que les va muy bien, pues... Listo. Pero aquí no estamos irrespetando a nadie. Ah, por tu mamá, Mari, que cómo tu mamá no graba esa vaina. Necesitamos contenido. Para el programa que respete, Lucía, que no le ponga a mandar mensajes en vivo. Tienes que mandar tus mensajes grabados. Carajo. Mira, tengo una pregunta. Dime una pregunta, mamá. Una amiga sacada de... ¿Una amiga o...? Sí, en Zapiano tienen dudas de que cuando nosotras hablamos de una amiga no será esta amiga o esta amiga. Ya estamos teniendo dudas. Cuando ustedes dicen una amiga, les falta decir, una amiga que tengo al lado. Bueno, pero una amiga se acaba de arrejuntar sentimentalmente con un chico. Ay, qué rico. Sí, pero no, arrejuntar. Digo, no se han ido a vivir juntos. ¿Por qué él le hizo una propuesta? Indecente. ¿No? Aburrida. Ah, ¿qué le hizo? Le dijo que quería todo con ella. Todo. Hacer familia y tal, y tal, y tal. ¿Familia? Sí, 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 todo, todo. Esa cosa que a ti no te gusta. Pero no, pero familia con hijos o sin hijos. Con hijos, quiere todo, quiere el perro. Porque una familia puede ser usted, o sea, usted, por ejemplo, yo era familia. Claro, tu y tu marido. Y ahora soy una familia con mi perra. Exacto. Y yo soy familia. Un tipo de familia. No habla con mi hija. Ajá, pero entonces el punto es que le propuse eso y le dijo, quiero todo contigo y que nos mudemos. Vamos a buscar piso. Cada uno en su cuarto. ¿Qué? Te estoy contando. Cada uno en su cuarto. Cada uno en su cuarto. Le está proponiendo vivir juntos. Probablemente casarse, tener hijos. Cada uno en su cuarto. Él tiene un argumento que te pone a pensar. A ver, el argumento. Él dice que en vista de que la costumbre y el día a día suele corroer un poco las relaciones. Y en vista de que él sí quiere vivir con ellas. Que por qué no poner un puntico, ¿sabes? De pimienta, eso de gatea. Pero cuando esta persona, ahora hay que preguntarle, se refiere a que cada uno en su habitación es únicamente para que cada uno tenga su habitación para dormir. Pero es que cada uno vaya a hacer su vida como le dé la gana. No vale. Y que la habitación entre otra gente. No checa. No, vale. Ana María. Pero ¿por qué tan allá? Ana María, porque yo qué voy a saber, Ana María. Ana María, yo estoy aquí una ignorante de la vida, Ana María. Yo estoy escuchando lo que dice. Él le está proponiendo que se muden juntos, que tengan hijos. Una relación sana, bonita. Una relación serio, pagar entre los dos el apartamento. Está todo, todo, todo. Pero cada uno en su cuarto. Monógama, sí. Cada uno en su cuarto. No me sonó tan descabellado. No. ¿Verdad? No. No. Pues te voy a contar una cosa. Porque espérate. Sí. Cuando eso no ocurre, ¿qué termina uno haciendo que es lo mismo pero con otro nombre? Un estudio. No, porque es que en el estudio. Y resulta que entonces alguno de los dos se pasa 24 horas en el estudio. ¿Eh? Trabajando y haciendo cosas. Pero no entendí. ¿Cómo que un estudio? O sea, que... ¿Un estudio? Una habitación aparte. Ah, que termina de tomar viviendo separado. Claro, porque entonces uno de los dos se la pasa en el estudio. Sí, sí, sí. O sea, al final era el mismo mono con un distinto... ¿Cómo era el dicho? El mismo perro con distinto... Ajá. La misma mierda con distinto olor. A mí se me va a amar rápido. Ay, no fue lo primero que se vino a la mente. Qué raro. El mismo perro con diferente huasca, creo que dicen. Bueno, Ana María. Lo primero, si crees que ibas a decir eso, que van a terminar, van a empezar como a veces se termina. Y es que cada uno se termina yendo para su habitación y no sé qué van a... No, 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 tú te has propuesto desde el principio, tranquilito. Y tengo también una persona que conozco a una pareja que llevan ya muchos años juntos. Y él le propuso a ella eso. Tienen dos hijos. Y él le dijo, yo no quiero que nos separemos, además creo que por nuestras carreras y por nuestro estatus económico, social y tal, nos conviene seguir viviendo juntos. Pero vamos a vivir en habitaciones separadas, pero no solamente eso. Hagamos vida, cada uno por separado. Pero eso puede ser un acuerdo también. A ella no le interesó ni el acuerdo. Ah, no le interesó el acuerdo. No señor, usted ni se va de aquí, ni vamos a dormir. Coño, pero qué chimbo también decirle al tipo, no te vas, no, si te crees. Y vete. Ah, pues bien, pues el tipo no se fue. Ah, no se fue. Ahí se quedó. Ay, pero eso no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta eso. No, es que es usted decir que se quiere quedar, si no vayas. Si se quiere quedar, sí, la puerta abierta. Claro. Por ahí hay un... No mendiguen. Nunca mendiguen. Por favor, no lo hagan. No hay nada más patético que un ser humano, no voy a decir hombre o mujer. Mendigando y dicen, pero ¿por qué te vas? Vete. ¿Por qué te vas? Si a mí me da molestia cuando Francisca mendiga un pedazo de comida y es una perra, yo digo, ay, esta perra tan cansona, imagínese. Mucha gente... Sea gato cuando lo van a dejar. Sí, sí, sí. Sea gato, no perro. Sí, exacto. No hay perra. Oye. ¿Te gusta? Eso es un meme. Se me acaba de ocurrir. Eso es un meme. Memólogos del mundo. Memóloga. Les ofrecemos esto a Ana María, pero tienen que dar crédito a Ana María. Es más, si usted de pronto tiende la mínima, o cree que tiende la mínima, posibilidad de que esa persona vuelva, o una cosa que yo, con la que estoy totalmente en desacuerdo, se vuelva a enamorar. ¿Cómo la reconquisto? Esa era la palabra que estaba buscando. ¿Cómo la reconquisto? ¿Cómo hago para que se vuelva a enamorar? Mamita, eso cuando se acaba. Déjelo ahí. Eso es como el shampoo, mami. Usted le puede poner boca abajo, echarle agua, lo que sea. No es mío, eso lo escucho por ahí, me encantó. Se acabó. Se acabó ahí, no saca espuma ya. Entonces, no, la espumita no. No. Entonces, si usted tiene la mínima esperanza de que, a ver, si se acabó por otras circunstancias y hay amor todavía, no digo que no, pero si a usted ya no la escupen por cinco centavos, usted no le levanta ninguna pasión a esa persona, mendigando, arrastrándose, va a ser todavía peor. Sí, más lástima. Peor. Más lástima. No te ando lástima por ahí. Entonces, los espacios. A ver, entonces, nada, que, ojo, que yo nunca me había planteado eso, a futuro, en algún momento. Bueno, pero tú tienes tu propio espacio. Pero digo, pero óyeme, pero no está mal. Y el novio tuyo del futuro que llegue algún día tiene su habitación, no sabemos dónde, pero en algún lugar. En algún lugar del mundo. Entonces, claro, dos personas que han vivido, por ejemplo yo, que llevo un rato sola. Sola no, sin pareja. Es verdad, te tengo a ti. No, mi amor, tienes a ti. Tengo un rato sin pareja. Y te tienes a ti misma. Ay, qué bello, qué bello, mi camisa morada. Total. Ajá, entonces. Te gustó, Carlina. Tu camisa morada con buen par de tetas, o sea, eso es feminismo puro y duro. A lo que voy. Coño, que dos seres humanos que han tenido cuarenta y pico de años en su hábitat natural, chun, chun, de repente, el ecosistema se tiene que unir con el otro ecosistema. Ajá. ¿Cómo haces para que no haya eso, corrosión? No choque. Eso, no es loco lo que le propuso. Capaz y lo propongo yo. Bueno, no está nada mal. Mírate, cuatro habitaciones y dos baños. Podemos decir eso. Es que también es un, claro, eso es un tema económico también, porque hay que tener la pasta al billete para poder hacer eso, porque es que... Pero es que lo que te digo... Y esos apartamentos tan chiquitos de Madrid. Pero espérate, Pau, pero es lo que te digo, y tú igualmente vas a pedir un estudio, porque alguno de los dos va a decir, ay, yo necesito un estudio para hacer mi... Yo, yo tengo que decir, yo necesito un estudio para hacer los panas de Ana, necesito un estudio. Yo no puedo hacer los panas de Ana en mi cuarto. Bueno, yo no lo hago. Pero tú no duermes ahí. Yo no duermo en el estudio, no. Es que está por eso, estamos hablando. A ver, es como si... Claro, pero si es mi cuarto yo sola, yo con lo que me da la gana. Sí. ¿Sabes? Pero si estoy con mi pareja en mi cuarto, no voy a poner mi estudio en el cuarto de mi pareja. Ya. ¿Me explica? No, es que no te estoy entendiendo, porque yo insisto en que la gente en este país donde las habitaciones son tan pequeñas y que uno no tiene el presupuesto para pagar un apartamento grande. ¿Serás tú? Ah, bueno, por eso. Sí. Si a mí me llegan a proponer este evento, cada uno en su habitación, pues me dicen, yo no sé en cuál, porque yo tengo una. Es decir, si en el caso tal yo tengo una, no lo podríamos hacer, a menos que el man quiera dormir en la sala. Pero tú tienes un estudio. ¿Cómo un estudio? Es que no te he podido entender lo del estudio de Ana María. Poder, ¿cómo se llama? ¿Otra habitación donde haces tus cosas? Claro, pero es que estás asumiendo que la gente tiene dos habitaciones, Ana María Simón, y la gente en la vida no tiene dos habitaciones, no todo el mundo tiene dos No todo el mundo, pero es que esto es lo que él propone. Ah, bueno, porque aquí sí hay dos habitaciones. Good for him, pero no sé. Ok, pero ¿te parece si al lugar o no al lugar? Sí, si al lugar. Por eso digo, siempre y cuando haya el presupuesto, pues que le hagan. A mí es que, a ver, a mí nunca me han propuesto una cosa de esas. Y tú sabes que yo con el tema en los espacios soy muy jodida. Es más, una de las razones por las que mi matrimonio se acabó fue por eso, porque yo vivía encerrada en la habitación, en el estudio trabajando, sí, y me alejé y me metí en mi cuento en la cuarentena y eso de vaina de frego pa'l carajo, pero no te niego que yo estaba muy relajada en el estudio, haciendo mis trabajos, porque sabía que apenas llegara la noche yo me arrunchaba con mi marido, pero claro, mientras yo estaba en el estudio tranquila, él dijo, ay, esta vieja que... Pero a mí sí me gusta mucho esto de dormir juntos, todos los días, por ejemplo, me fascina, ¿para qué lo voy a negar? Eso es muy rico. Ah, sí, sí, muy... La camisa, la camisa morada la tienes muy bien puesta, o yo no me la podría poner, porque... Ah, claro, ya, 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 ya. O sea, yo en ese sentido soy muy, pero muy... Jeva, dilo, jeva, di jeva, di jeva, di jeva, di jeva. No, porque a mi jevo le encantaba también arrucharse conmigo. No, 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 soy doña. Mira, mira, hay algo más rico. Las paticas. Ay, las paticas. Y con un frío. Las paticas, con el frío, así que... Ay, las paticas es lo máximo. Sí, las paticas. Hay gente con la que uno puede dormir abrazado, o sea, a ver, abrazado, eso es con el espacio, hablando del espacio. Hay gente con la que tú haces así como la cucharita, ¿no? La cucharita. Ah, pero hay poca gente con la que tú puedes dormir de frente, así, guau, cara con cara. Ay, no, es que me asfixió. Pero por un ratito se puede cuando la cosa funciona, eso es muy chévere. Por un ratito se puede todo, mami, pero, por ejemplo, dormir toda la noche abrazados, hay gente que lo hace, yo no puedo. ¿Sabes qué me gusta a mí? Así, un ratito así y de repente, cha, y se viene para acá. Ay, no, cállate que... Ay, sos tan necesitada, mami, tan linda como sueña, como sueña. O sea, parareolas, yo tengo una amiga que el marido es, pero, Dios mío, o sea, nos morimos todos por ese man y se lo decimos de frente, ya se muere la risa y pasan los años y sigue estando bueno ese hijo de madre divino. Entonces, un día estamos en Miami, todas reunidas y tal, y dicen, ay, muchachas, no saben esta mañana qué belleza. Nos despertamos fulanito y yo, pero así, o sea, nos despertamos, abrimos los ojos y estábamos los dos así, frente a frente, o sea, fue tan bello despertarnos y mirarnos. Entonces, eso sí, no abrimos la boca ni por el libro. Pero empezamos y que... Sí, entonces, los dos es que no, es que... Los dos estaban tan felices porque fue como un encuentro, ¿sabes lo que es despertarse por las mañanas? Claro, pero ella nos lo contaba porque como todas nos morimos de amor por él. Claro. Era como humillándonos. Esta mañana abrí los ojos y lo primero que encuentro es al marido de frente, porque normalmente uno cuando se despierta, al marido puede estar de espalda o no está. Puesta de espalda, de fiesta, de puta, nunca sabes. Pero sí, es muy bonito. Sí, pero los espacios, Ana María, son... Y los espacios, y está el espacio. Tú tienes un espacio de hacer ejercicio. Eso es una maravilla. Todo lo hago ahí. Y está todo ahí. Entonces, ¿cómo tú le dices a un señorcito que llega a tu vida? Señor, por favor, comparta conmigo. No, tú no lo quieres compartir. En estos días hubo un amigo muy querido que entró por primera vez a mi casa. Yo a mi casa, ¿sabes que no llevo mucha gente? Y cuando vio el espacio me dijo, ay, alquílame esta habitación que yo me quiero vendrán. Y yo me ponía a pensar, claro, ¿qué haría yo sin ese espacio? Porque es verdad que soy súper celosa porque ahí trabajo, tengo la computadora, hago ejercicio. Y bueno, afortunadamente... Airbnb, ¿no has pensado? No, Airbnb. Es que ya te digo, yo no sería... No, mentira, yo sería capaz. Uno siempre dice que yo no sería capaz. Uno es capaz de muchas cosas. Yo decía, ay, yo no sería capaz de levantarme a las cuatro y media de la mañana. ¿Qué sueño? 15 años lo hice. Claro, cuando escuchaba la radio, decía... Yo no sería capaz de tener hijos. Yo no sería capaz de no tener un hijo. Yo no sería capaz de ligarme a las trompas. Y mírate. Y mírate, ¿a dónde ibas? ¿De ese cuarto? No sé ni para dónde. ¿De ese cuarto? No, que ya, que yo me imagino a alguien viviendo ahí. No, no, no. Es más, cuando tengo visitas, que esto lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo, a mí me gusta cuando llegan. Ay, pero cuando se van, porque es que me siento totalmente... Tus visitas son como tus lanchas. ¿Te gusta cuando la compren el día que la venden? Sí, una lancha. Sí, una lancha que tengo gente amada, como por ejemplo mi familia. Vamos a hablar de mis hermanos, que ya lo he dicho muchas veces aquí, que son las personas que más amo en la vida. Llegan mis hermanos a mi casa, que no han venido a visitarme todavía, pero iban a Miami. Y entonces la maletica, ¡uy, la maletica! Y uno no sabe dónde poner la maletica. Y entonces, Pola, ¿tendemos la cama? Claro que hay que tender la cama todos los días, hasta que uno llega como al cuarto o quinto día. Ah, ya. El sofá cama, vamos a ponerlo como si fuera una cama. Pero claro, cuando tú entras a esa habitación donde tú haces ejercicio, estás en la computadora, ya tú te sientes que estás... Invadida. Una vez vino un amigo de mi ex, que no era tan amigo mío, y él no solamente se agarró la habitación donde yo trabajaba y hacía ejercicio. No, no, no. El salón, el comedor, se sentó y puso las patas ahí viendo televisión. No vale. El espacio completo, o sea, terminé yo siendo la invitada de la casa. Hasta con Francisca lo vi ahí que viendo televisión. Vení, vení, que estamos aquí viendo televisión. Y yo, ¡ah! Me dio un yeyo y este se enojó conmigo. Hiciste sentir mal a fulano, lo humillaste porque yo me encerré. Coño, porque me agarró mi pantaleta. Yo me encerré en la cocina, que era el único espacio que quedaba disponible para mí porque este man, mira. Me agarró un Tampax. Entonces, como cuando tú duermes con alguien en la misma cama, que hacen como así, como que... Sí, Micaela. Se es playa. Sí, sí, sí. Cómo no, los padres sabemos de eso. Juanita, cuando estaba chiquita, varica Juanita. ¿Qué le pasa a los niños con el espacio personal hablando de espacio? Niños, niños que nos ven, arrímense, coño. En serio, arrímense. No se esplayen. Yo te voy a decir una cosa. Yo he peleado con Micaela sola en la noche. Yo le he dicho, hablando de espacio personal, se me viene, porque además la cama es así y yo estoy aquí y Micaela está aquí, con todo este espacio libre. Te entendimos perfectamente, ajá. Ustedes entienden. Sobre todo la gente que está por Spotify. Los padres entienden. Si un espacio te deja chiquitico a vos. No me deja. Estoy de vaina montada en la cama. Y entonces de repente viene y me da un carajazo en la frente. La arrimé así yo. ¡Arrímate, Micaela! Entonces, claro, le hablo fuerte. Ella dormía, ni se entera. Claro, hay que decirlo cuando se despierta. Joder, pero qué fuerte los niños. Duermen muy mal los niños. No, no, no. Duermen muy bien. Bueno, uno es el que duerme mal. Mi sobrina cuando yo iba a México, que estaba más chiquita, a mí me fascinaba. Tía, me puedo caer en el hotel contigo. Imagínate, para una niña de, no sé, ocho años, con su tía en un hotel, una semana. Yo feliz. Ay, después me arrepentía. Dios mío. Coño, pero ahí tenías que pedirle las dos camas. Claro, lo hice después. Aprendiste, ¿no? Pero es que yo también la quería tener y yo quería abrazarles. ¿La tenías y la pasabas? Estabas loca. Yo pasando, muchachito, yo la dejo caer y la puta. No, no, no. Entonces, pero ahí se pasa esas cosas. Pero la muchachita, una pata por aquí. No, no, no. O habla, habla dormida. Ay, Dios mío, bendito. Unos monólogos. O sea, niñita, habla tanto que habla hasta dormida. Habla, bueno, es que es mi sobrina, ya verán. ¿De quién habrá salido? ¿A quién habrá salido? No, no, no. Como abrí y dormía, empiezan a decir, ¿qué? Hoy hice una pregunta, Ana María. A ver, Paula, Andrea. Carlina, esto es para ti también. A ver. Si ustedes van a una, si pasan la noche con una amiga, una buena amiga, y se dan cuenta que esa amiga ronca, ¿ustedes le dirían a esa amiga que ronca? Claro. Ya. Bueno, está bien. No, no, es que compartí, no, no, a usted lo dije, no. Compartí habitación en estos días con alguien que es amiga, ¿dónde estabas tú que no sé? Ay, mami. ¿Tú te fuiste con una tipo a un hotel? Sí. ¿Sin mí? No, un hotel no, a un sitio, sí, a dormir a un sitio en que me invitaron, sí, sí, sí. ¿Estás tú, pajarito? Sí, bueno. Hay cosas que haces que yo no me entero. Ay, ¿tú tienes filming? ¿Y Apple TV? ¿Y Apple TV? ¿Y yo no me acabo de enterar así un episodio? Ya. ¿Y otras cosas que no te he dicho? Ay, Mariana, Mariana, Mariana. Adelante. Somos amigas, las quiero mucho, nos queremos mucho, súper chévere. No somos tan cercanas como tú y yo. Ajá. Entonces, yo sí me quedé como rabona porque, no sé. Pero no, no, no echan broma, no tiene sentido el humor, no. Sí, pero eso no creo que sea de sentido el humor, es de en serio, porque es que como ronca. Ah, no, como yo que soy sutil. Yo soy sutil, yo voy que. Tú eres como decir, Simba, y ella es el rey león, Mariana. No, menos así. Me gusta. Porque en otro lugar donde fui a dormir también con dos amigas. Coño, tú sí duermes con gente, ¿vale? Qué promiscuidad amistosa. Eso fue el año pasado, nos fuimos a dar un paseíto por un sitio tal en Colombia y dormimos tres evitas en una misma habitación. Y yo me acosté a dormir en una cama y ella dormía en la otra y yo sentía, hijueputa, no sé qué hora era. Pero una cosa fuerte, muy fuerte. Como un carro sin mofle, marica. Y esa vaina, yo no me atrevía. Y ella cuando se despertó dijo, ay. Preguntó, ¿pronqué? Si no las dejé dormir, yo no sé qué. Yo le dije. Estuvo complicadita la noche. Y ella inmediatamente dijo, no, es que sabes que yo tengo un problema. ¿Só se opera? Se operó. Ah, se opera con láser en dos segundos, pum. Claro. Y como es una amiga colombiana, ¿qué hizo? Aprovecho y se... Eso se lo hace Colombia y Venezuela. Eso solo lo hace Colombia y Venezuela. Le quito el ronquido y se levantó y quedó ahí. Es que somos... Somos lo que somos. Quedo con su nariz respingada. Ya que me va a quitar el ronquido, respinguémonos. Respinguémonos el ronquido también. Y por ahí derecho se habrá hecho las tetas, no sé. Pues una cosa... Poco conecta la respiración con el pecho. El pechito. Empezó a respirar mejor y dijo, esto se tiene que expandir. Estoy hablando mierda. Las tetas ya las tenía. Ya era de antes. Bueno, nosotros nos vamos a retirar elegantemente. Vamos a regresar la semana que viene. No sin antes recordarles que sus catrascas son material, pero de oro para nosotros. Es un diamante en bruto que vamos a explotar acá. Y ustedes aparecerán en Permitido Equivocarse como nuestras principales invitadas. Soy Ana María Simón. No, ya, soy Paula Arcila. Esto fue Permitido Equivocarse, episodio 84. ¿Qué va a decir uno después de esto, Ana María Simón? Venezuela, como un canal de Venezuela así bien famoso, donde tú trabajabas. Venevisión, RCTV. Venevisión, yo también traje Venevisión. Mira, mira la pose. A ver. Vuelvelo a decir, porque no sé. Adiós, Venezuela. Vamos a decir cosas, así nos despedimos. Así, mira, con el brazo. Nos vemos en una próxima emisión. De Permitido Equivocarse. No toquen su control remoto, por favor, ¿sabes? Qué fuerte. Sí, tantas cosas que decíamos. Otra cosa, rápido, rápido. ¿Qué? Hasta una próxima emisión. Ya seguimos, ya jugamos. No toquen, no cambien el canal, ya regresamos. ¿Cómo? Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Pero esto no es un corte comercial. Esto es el final. Esto es un corte. Esto es un largo comercial. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. ¿Sabes? Yo digo breve, tú triste. Muy pronto. Cada quien con su adolescencia. Chao, soy Ana María Simón, dije, ¿verdad? Ya lo dije. Y esto es el 84. Y esto es Impact Hub. Estamos en Madrid. Y que se compren esta vainita, ¿cierto? Para que ustedes sean muy felices. Y nosotras más. No, no, no. Con eso vendimos un montón. Permitido Equivocarse.com. Chao, bye. Cambio y fuera. Chao, chao. Chao, chao.